Mira, son asuntos que corresponden a la Fiscalía y al Poder Judicial. Nosotros no queremos meternos en eso porque no queremos utilizar los mecanismos que tiene el Estado o el Gobierno con propósitos políticos. Pero no es muy fuerte la venganza. Yo diría que el caso de Felipe Caralón es un caso lamentable. Porque con esto de García Luna hay solo tres posibilidades. Puede ser que haya otras. Una, que García Luna sea inocente. La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Caralón no está involucrado. Ahí lo que pudo haber sucedido en esa hipótesis es de que él no tuvo cuidado y se dejó engañar. Porque en política los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad. Y la tercera es que sí sabía, que estaba involucrado. Entonces, ¿para qué yo me meto en esto? Vamos a esperar que estas cosas se aclaren. Yo no le deseo mal a nadie. Nosotros lo que queremos es que ya no se repita. No vamos a estar pensando en venganzas. Lo que queremos es, lo dije desde el principio, buscar, estigmatizar la corrupción. Y yo creo que eso es más importante o igual de importante que el castigo a los corruptos. Y que logremos hacia adelante, porque además se puede, porque el pueblo de México es un pueblo honesto, desterrar por completo la corrupción. Entonces, no es la venganza. Es hacer a un lado lo que hizo Salinas. Yo nada más he presentado como dos denuncias, y las dos, por contra presidentes de México, por corrupción y por traición a la patria. ¿Y sabes qué hicieron con esas denuncias? Las archivaron. Ahí están, bueno, en el archivo.